Y hablando por supuesto de los temas de la ciudad, en este caso con nuestra columnista Camila García. Bienvenida Camila, a la mañana, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va los oyentes? Hola Javier, hola Leo, no sé si está feliz. ¿Cómo andan bien? No, yo le estaba diciendo recién al operador que para mí ningún censista va a llegar a las 8 de la mañana. ¿Y lo crees? Yo quiero que las noches no van a llegar, van a llegar más tarde. Que llame a algunos oyentes si a algún censista les llegara a las 8 de la mañana. Tuvo esa suerte. Hay que atar a los canes, a los perros, dijo Marco Lavaña con una recomendación. Y también dijo algo que es cierto, que hay cierto valor sentimental, ¿no? Esto de que algunos padres quieren que los hijos vean cómo se censa y cómo el Estado opera sobre la población. Ah, bueno, sí. Ayer el anillo de la Nación sacó una nota de una página entera acerca de cómo Mitre había pensado nuestro país hacia el futuro, porque fue el primer censo que se hizo durante la presidencia de Bartolomé Mitre. También recordando desde el lugar de ellos, que a ellos les toca, sus estadistas, ¿no? De cómo planificaron el país argentino. Pero bueno, nada, cada uno lo ve de diferentes maneras. Para nosotros también es un día especial, ¿no? También recordamos que ese día nos levantamos con una de las noticias más duras para todos nosotros. Y yo no tengo dudas que una vez que se procesen los datos, hay algunas cuestiones que de algún modo van a quedar ratificadas. Y en ese sentido, la ciudad de Buenos Aires, que tiene un grave problema habitacional, al mismo tiempo tiene una cantidad de inmuebles sin utilizar, ociosos, especulativos, y la cosa sigue, porque vos viste cómo avanza la ciudad con los emprendimientos inmobiliarios, sobre todo ocupando lugares de uso público, ¿no es cierto, Camila? Ejemplos sobran, el de Costa Salguero y tantos otros. Y hoy tenemos una buena noticia, o sea, una buena, dentro de siempre que nosotros traemos malas noticias para hablar de la ciudad, la buena noticia es que la legislatura va a debatir la iniciativa popular sobre el proyecto de parque público de Costa Salguero. De acuerdo a los oyentes y oyentas que estuvimos haciendo una campaña muy grande para la preservación del espacio público, donde salimos todos a la calle a juntar firmas para que justamente dejar sin efecto este proyecto que había aprobado, Juntos por el Cambio, se esperaba convertir al predio de Costa Salguero en un proyecto que habilitaba la construcción de torres y más emprendimientos inmobiliarios. Sí, sí, el predio del empresario Edstein, ¿no es cierto?, que es el que... Claro, exactamente. Y hay muchas de las que ocurren en la ciudad. Sí, es la primera vez en la historia que la legislatura va a tratar un proyecto de iniciativa popular que está avalado por firma de vecinos y vecinas y también validado por la corte local, ¿no? ¿Sabes cuántas firmas juntamos? Vos, yo y todos los compañeros militantes que estuvimos en la calle, 53.000 firmas que se juntaron durante un año. Este es el trabajo de muchas organizaciones, militantes, no militantes. No militantes está Eco House, Jóvenes por el Clima y Colectivo de Arquitectas. Bueno, la verdad es que fue un laburo enorme que nosotros pudimos llevarlo ahí a la legislatura. La cosa es que esto tienen, para tratarlo tienen un año parlamentario. Si no se trata en ese año, cae la iniciativa popular, que obviamente un mes antes se les avisa de que están obligados a tratarlo en recinto. Pero bueno, hay que ver qué sucede. ¿Y vos qué permeabilidad le ves a algunos bloques que podrían de alguna manera adherir a la iniciativa? ¿Qué sé yo? Estoy pensando en el bloque de Martín Lustó. Porque ahí también las audiencias públicas que se hicieron en su momento, que la mayoría fueron virtuales, dieron un rotundo no. Casi el 90% se expresó por el no a este proyecto inmobiliario allí en Costa Salguero. Lo que pasa, Javier, es que vamos juntos, que es la fuerza de Juntos por el Cambio, que se llamará así en capital. Más aliados, como por ejemplo el señor este del socialismo, ¿te acordás? Que se fue para el otro lado. Son 32 diputados sobre 60. Roy Cortina. Porque es una mayoría automática. Roy Cortina, el autor de las iniciativas de las comunas. Exacto. Bueno, ellos son 32 diputados sobre 60. O sea, y el bloque peronista son 19 bancas. Digamos, y en caso de que se trate en recinto, va a haber que, justamente lo que vos decís, ver la posibilidad de negociar con otros bloques que son aliados de Juntos por el Cambio para que justamente eso pueda, digamos, aprobarse. Y además... Porque yo creo que, por ejemplo, si Martín Lutó va a ser candidato a jefe de gobierno, como es el intento del propio Lutó y del sector del radicalismo que lo promueve, acá le convendría jugar medio que de alternativa a la RETA, ¿no? ¿Cómo la ves? Porque sobre todo, porque la RETA promueve la candidatura de Jorge Macri. Sí. Sí, bueno, el otro día a mí me llamaron por teléfono a ver si querías juntarme con Jorge Macri. Me están llamando por teléfono a todos los ciudadanos de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, ciudadanas, para ver si te querés ir a charlar con Jorge Macri. Con lo cual, no, yo creo que va a haber que hacer una... Va a haber que haber una gran capacidad de negociación y además tratar de evitar de que la Corte determine que esto se apruebe por una mayoría especial. Y eso también puede pasar, ¿no? Que ellos apuntan a que, obviamente, este caso, obviamente, este fallo, nosotros, o sea, cuando esto empezamos a luchar para que haya un parque en vez de un gran emprendimiento inmobiliario, presentamos un amparo en el 2019, o sea, la fuerza nuestra presentó un amparo en el 2019, luego de la sanción de la primer ley, que fue la primer ley, que ahora vamos a ver de qué se trata este proyecto, porque quiero que la gente entienda lo que es el PRO en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años. Se presentó un proyecto de ley para enajenar... Había dos proyectos de ley. Uno era el del emprendimiento inmobiliario, el gran emprendimiento inmobiliario, y el otro proyecto de ley era que permitía la enajenación del predio, o sea, ese terreno es de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que ellos necesitaban era una ley de enajenación, o sea, que el predio pueda venderse para privatizarse las áreas en las que ellos quieren justamente hacer torres y demás. Entonces, eso se presentó un amparo, porque obviamente no se realizó de la forma correcta como debería haberse realizado, y hubo una primera y segunda lectura de la norma. En ese fallo la justicia dos veces falló en contra del gobierno de la ciudad, y ahora queda la última instancia, que es la instancia del Tribunal Superior de Justicia, que vendría a ser como la Corte Suprema de acá de Capital, por decirlo, por llamarlo de un nombre más conocido, que es quien va a definir la situación del terreno, pero, ojo, no del proyecto urbanístico en sí. O sea, ¿qué significa esto? Que lo que tiene que decidir la Corte, porque el amparo fue presentado sobre la enajenación del terreno, sobre si esos terrenos siguen siendo públicos o van a estar en manos privadas. Recordemos que si quieren construir una torre, eso se tiene que privatizar, ¿se entiende? Porque se lo van a vender a una empresa, a una constructora, que pueda vender esos departamentos. Camila, también hubo muchas irregularidades cuando fue todo el tema de la cocinera sur con las subvaluaciones de los terrenos, ¿no? Cómo se mensuraban el valor y el costo de los terrenos comparándolos con otros barrios más alejados que son más baratos. Exacto. Esto lo vemos siempre. O sea, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Itela, Torcuato de Itela, que es una universidad que en su momento estaba en el barrio de Belgrano, el gobierno de la ciudad le cedió un terreno público donde le puedo cobrar un canon de alquiler por un precio irrisorio, que ahora tendría que ver cuánto está. Pero eso es otra cosa que hace la ciudad, que es arrendar terrenos públicos para construcciones de emprendimientos ultra caros, como puede ser esta universidad que cobra una cuota que es de las más caras de la República Argentina. Está pagando un alquiler, como si te dijese hoy, de 100.000 pesos, ¿me entendés? O sea, no sé si es 100.000 pesos, lo podemos averiguar para la semana que viene, pero digamos que subvalúan esos terrenos, se los alquilan a grandes empresas para que hagan construcciones y obviamente ese terreno sigue siendo público. Hay como varios emprendimientos de eso. Sí. Como el Buenos Aires Design. Recuerdo que también en el usuario lo que pagaba Buenos Aires Design, creo que eran 30.000 pesos hace unos años. Sí, hace unos años. Bueno, acá en la Universidad de Itela hace unos años debía pagar 120.000 pesos. Ahora tendría que chequear cuánto está pagando. Pero el terreno donde está emplazada la Universidad es un terreno público. Está enfrente ahí en Núñez, enfrente a la cancha de River. Pero yo quería contarle a la gente qué es el Plan Bacosta, se llama. Viste que ellos le ponen como esos nombres, así como muy así. Se llama Plan Bacosta, ¿no? Que él dice que va a ser un gran, lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, es que es un gran paseo a lo largo de 25 kilómetros que va desde General Paz hasta el Riachuelo, ¿no? Este debería ser el proyecto que ellos están promocionando para obviamente sus amigos empresarios, Irsa y compañía, que son sus grandes constructores. Incluye el paseo. Esto me pareció súper interesante para que nosotros podamos pensarlo también, ¿no? Obviamente va a incluir Costanera Sur, o sea, va a ir todas las ferias que hay populares y demás de ahí. Van a dejar fuerza. No, y están en partimiento también de Irsa para Costanera Sur. Exacto. Que a la tarde o a la tarde también también lo van a llevar adelante. Sí, exacto. Van a unir todo, van a unir Costanera Sur, Costanera, Costa Salguero, Costanera Norte, y van a ser un gran negociado, aprovechando de más la autopista riverería. Sí, y en qué va a consistir ese gran negociado van a tener 50 hectáreas, dice la reta que va a tener, que va a estar libre para emprendimientos inmobiliarios de Irsa, lo que vendría a ser esto, Costanera Sur, más la ex ciudad deportiva de Boca, que son 20 hectáreas más. O sea, que tenemos 70 hectáreas de construcción de torres. 9 hectáreas le va a dedicar, 9 hectáreas a un parque de golf, que se va a llamar Parque Golf Costa Salguero, cuando el predio tiene más de 18 hectáreas. O sea, el predio de Costa Salguero tiene más de 18 hectáreas, la mitad la va a utilizar para una cancha de golf. Aparte hay un golf, hay cuadras ahí, ¿no? Hay un golf municipal. Hay un par de gris ahí también, ya. Pero te digo algo, van a hacer pelota el río, si le quedaba poco del río, lo van a tener antes. ¿Está pasando? Pero ¿sabes cuánto nos queda a nosotros si queremos ir al parque, a extender, a caminar? ¿Sabes cuántas hectáreas nos dejan a nosotros? ¿Cuántas? Tres hectáreas. ¡Ah! Ah, bueno, no sé qué carajo. Donde hay una playa pública con capacidad para 6.000 personas. O sea, todos agolpaditos en una playa. ¿No puede ser una playa plonada? Claro, esa playa está con brillos hasta bañitas. ¡Va, madera! ¡Qué negocio, no! ¡Qué malo! Ya estás juntando la plata de los empresarios para la campaña, Camila, con estos megaproyectos, ¿no? Sí, sí. Igual, ojo, que la audiencia pública, que fue una gran movida en 2020 y enero del 2021, reunió más de 2.000 oradores y oradoras y el 97% de las personas que hablaron se opusieron a la iniciativa inmobiliaria con argumentos, con un montón de cosas. Lo que pasa es que, nada, el miedo nuestro es que no se trate la iniciativa popular y que esto pierda Estado parlamentario y defina la justicia. ¿Entendés? Y bueno, yo creo que la renta tomaría nota, yo creo que la renta tomaría nota, sobre todo, de cara a su candidatura presidencial, respecto de que muchas iniciativas populares le están empezando a doblar el brazo, ¿eh? La de... La de Norio Porredora, a quien Saavedra les viene complicado el tema, por algo no han empezado todavía las obras, y... Y soplo de cabecito. De costa salguero, yo creo que... Bueno, que el final no está tomando nota de eso. Bastante resistimos, resistimos siempre a las cosas y hay colectivos que están muy... Además que las piensas están... Te digo la cosa, Camila, pensalo vos como militante de la ciudad, sobre todo si el candidato de la RETA va a ser Jorge Boca Macri, se le puede ganar la ciudad, ¿eh? Se le puede ganar la ciudad por un buen candidato que de alguna manera aglutina todas las fuerzas populares en la ciudad. Es más, yo creo que es nuestra gran deuda como militante la nada de la ciudad. Si los políticos van a tener interna con Lutó, van a tener una interna fuerte, porque Lutó también se da cuenta de esto que nos estamos dando cuenta nosotros, de que si el candidato va a ser Jorge Boca Macri, se le puede ganar. Lo están probando, yo no sé si va a ser Jorge Macri, yo lo están probando, porque la idea, la cosa que tienen ellos es como, bueno, es la garantía de continuidad, digamos, ¿no? Porque vos le pones a alguien que se llama Pejeo Macri, entonces para ellos lo van a relacionar con el gobierno de Mauricio en la ciudad. Yo creo que para nosotros es una gran deuda recuperar la ciudad de Buenos Aires, bueno, en realidad nunca ganamos salvo con Hermes González, pero digo, porque siempre los proyectos políticos peronistas es como, bueno, no, dejó a la ciudad, no nos quiere, ya fue, qué sé yo, pero yo la verdad es que no opino igual, porque de acá salió un presidente de Boca, que después fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires, perdón, jefe de gobierno ¿se entiende? O sea, para mí la madre de la patata es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad salió de la ruba, así que en ese sentido los jefes de gobierno está claro que no son garantía de nada. No, por eso digo que hay que ganar la ciudad de una ciudad que tiene el presupuesto de Bélgica, de Suiza, y con una absoluta desigualdad respecto del resto de la provincia, es fácil. Después tiene que tener que ir a la nación. Sí, sí, es algo que nosotros como militantes tenemos que sentarnos a debatir. ¿Qué proyectos creeremos? ¿Qué ciudad creeremos? ¿Y qué candidato a nosotros nos representaría para realmente ser competitivo y ganar las elecciones? Pero bueno, es algo que nos debemos hace muchos años, digo, no es patria potestad de nadie ni culpa de una sola persona, ¿no? Me parece que... Ayer se hizo el censo para la gente que está en situación de calle. ¿Te parece que servirá para que la RETA le dé un poco de pelota a esa situación de tantos argentinos que están en esta ciudad en esa situación paupérrima? No, la verdad... Perdón que la diga, pero para mí ellos tienen otro modelo de ciudad. Ellos no tienen un modelo... Recordemos cuando tenían la UCEP, esa unidad donde... Es una ciudad exclusiva. No es una ciudad inclusiva, es una ciudad expulsiva que quiere expulsar. Una ciudad que... Sí, yo creo que nos va a servir a nosotros para saber en qué país vivimos el censo. Creo que es importante para tener datos estadísticos de cómo es que está nuestra población y con esos datos nosotros podamos tener políticas públicas que sean acordes a resolver los problemas de la gente. Creo que ese es el fin de un censo y por eso la importancia del censo, de saber dónde estamos parados porque con datos de hace 15 años, de hace 12 años no se puede más que acercer ya que tenemos la EPH y tenemos otro montón de encuestas que cuentan cosas. Ahora tenemos como una visión general de lo que va a hacer la población. Ahora, si eso va a servir para hacer políticas públicas en pos de resolución de la pobreza va a depender de cada proyecto político porque el proyecto político de Juntos por el CAMBI y del PROJ no es en favor ni de la gente ni de resolver la pobreza ni de nada. Estamos hablando recién de cómo presentaron así por debajo un proyecto en donde 50 hectáreas es para torres y campo de gol y 3 para la gente. Bien, Gabina. Ese es el PRO. Bueno, Gabina. Ese es el PRO. La seguimos el miércoles que viene. ¿Te parece? Bueno, gracias chicos y que tengan un buen censo y un saludo enorme a todos los oyentes y bueno, que disfruten su feriado con algo rico y bueno, todos a censarnos y bueno, un abrazo enorme y nos vemos el miro con el día. Gracias. Gracias.